El presidente Trump firma cuatro órdenes ejecutivas en fallido acuerdo de estímulo monetario. 400 dólares para desempleados en lugar de 600. Amigas, amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent con licencia federal emitida por el IRS. Suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. El plazo que tenía el Congreso para llegar al acuerdo sobre el segundo paquete de estímulos monetarios este pasado 7 de agosto se venció sin resultados positivos. El presidente Donald Trump entonces firmó este sábado cuatro órdenes ejecutivas para impulsar algunas medidas de ayuda específica, por lo que las órdenes evitan las negociaciones que se están llevando a cambio actualmente en la Cámara de la Administración y siguen estas en pie. Lo negativo de estas órdenes, según expertos, es que los beneficios emitidos por esta firma no están autorizados por la Administración de Empleo Capacitación que administra los servicios de compensación por desempleo para el Departamento de Trabajo, lo que significa que cada uno de los estados tendría que establecer un sistema completamente diferente para pagar esta parte de los beneficios que llevaría hasta semanas en llevarse a cabo. las negociaciones no encontraban un terreno común entre los temas como la mejora de beneficios por desempleo, la extensión de la moratoria sobre los desalojos y la cantidad de ayuda de socorro ofrecida a los gobiernos estatales locales como parte de la Ley Heels. Esta Ley Heels es la nueva ley que se ha firmado por los republicanos. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la parte de suscribirse al canal para que esté informado. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora? Las órdenes buscan prolongar una moratoria federal sobre los desalojos, agregar flexibilidad a los pagos de préstamos estudiantiles y renovar la asistencia adicional a los trabajadores desempleados. El nuevo beneficio de 400 dólares para personas desempleadas es de 200 menos que lo que estaban recibiendo anteriormente, 600, que lo que buscaban los demócratas. El presidente enfatiza en que los estados manejarán el 25% del costo del beneficio de desempleo, mientras que el gobierno federal pagará el 75% para llegar a los 400. Estas cuatro órdenes ejecutivas, según el fallido acuerdo de estímulo monetario, 400 para desempleados en lugar de 600. El plazo que tenía el Congreso para llegar a un acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo monetario venció este pasado 7 de agosto. Sin resultados positivos. Entonces, el presidente Trump dijo, voy a firmar una ley ejecutiva. y firmó el sábado cuatro órdenes para impulsar algunas medidas y ayudas específicas, por lo que las órdenes evitan las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en la Cámara y lo de la administración sigue en pie. Entonces, tenemos que analizar si el presidente, si el presidente firmó estas cuatro órdenes, ¿qué va a hacer? Para evitar que los préstamos estudiantiles sigamos pagando y que se acumulen más intereses. Lo otro, evitar los evictions. Es decir, que usted no ha pagado la renta y que le mantengan ahí hasta el fin de año. ¿Qué va a pasar? Cuando usted decida o determine este plazo, le van a hacer una evicción porque no hay nada concreto, nada específico. Tiene que pagar los diez meses que debe y, de hecho, lo van a sacar de donde vive. Así que, hay que planificar más lo que está pasando con el análisis de la ley. Adicionalmente, una persona que tiene 600 dólares de ingreso, ahora no va a tener ese dinero. Lo bueno de esto es que se manifiesta que va a ser retroactivo. Es decir, que en la semana que no ha cobrado, va a cobrarlo acumuladamente. La parte de la moratoria que no paga la renta, es decir, se evita los desalojos, agrega flexibilidad a los pagos de los préstamos estudiantiles y va a renovar la asistencia adicional a los trabajadores. Los estados tienen que pagar el 25% del costo de este beneficio y el gobierno general pagará el 75%, que significa 100 dólares. También hay una parte de la ley que manifiesta que esto cumplirán solamente aquellas personas que han estado recibiendo, por parte del estado, 100 dólares o más. No es tan simple la parte del recorte o el tax deferral, que dice un atraso. No es que le están rebajando los impuestos. La gente habla sin saber. Le están una acción diferida que va a tener usted que pagar con su declaración de impuestos. El employment tax es el 7.5% que usted paga cada vez que le retienen los pagos de su cheque. El presidente Trump, entonces, firmó este sábado cuatro órdenes ejecutivas para impulsar las medidas económicas, por lo que las órdenes evitarán que se lleve a cabo en la Cámara. Nada se dijo acerca de los 1.200 dólares del estímulo. El cheque de estímulo, entonces, ¿qué pasa? Seguirán negociando hoy día. Este es el último día, 10 de agosto. No se sabe qué va a pasar. Dos semanas, un mes. El presidente Trump no firmó nada de acuerdo a los 1.200 dólares. Todo esto está complicado. Lo único que tenemos que esperar es el desarrollo de los acontecimientos de hoy día. Aparentemente, hasta el día de mañana, vamos a saber con certeza en qué se va a resumir todo este tira y jale. A ver quiénes se benefician. Mientras tanto, mucha gente ya no recibe desempleo y está esperando sus 1.200. Esta es la parte que más le interesa a la gente porque es el diario vivir. Los préstamos estudiantiles, no todo el mundo lo tiene. Desalojos, pues sí, están en peligro si no han pagado la renta. Así es que, amigas y amigos, manténgase alerta. Vamos a estar informando cuando amerite la información. Recuerde que este canal se está produciendo exclusivamente para que usted entienda la parte de los beneficios. Haga una declaración de impuestos como se debe hacer y, a fin de año, cuando estemos cerca, vamos a enseñarle a que usted mismo se prepare su declaración de impuestos. Señoras, señores, muchísimas gracias. Recuerde que tenga un bendecido día. Mi nombre, Carlos Ramírez. Gracias por escucharme. Suscríbase al canal.